Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Colombia blinda sus fronteras por reactivación de migración venezolana. Crisis social empuja cada día a cientos de venezolanos a buscar la forma de salir de su territorio. Recuerden dejar un comentario en este video. Un me gusta también para apoyar nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos a continuar con esta información. Lo que había comenzado sutilmente hace poco más de un mes, en los últimos 10 días, se ha hecho más evidente. Tras la reapertura total o parcial de las economías de los países vecinos y el recrudecimiento de la crisis en Venezuela, miles de países buscan atravesar fronteras que, sin embargo, siguen cerradas por el COVID-19. Van nuevamente caminando y en el recorrido se exponen no solo a infectarse con el virus, sino también a malos tratos por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, como han denunciado esta semana la Iglesia Católica y la Asamblea Nacional. No están dadas las condiciones para que ocurra este retorno. Pero imagínense el desespero de esos hermanos para que decidan nuevamente irse caminando. Le dijo a Noticias al Día el diputado por el Estado Táchira, Carlos Valero, quien detalló que en su recorrido los migrantes están siendo víctimas de vejaciones y humillaciones y robos por parte de funcionarios. El miércoles la Iglesia Católica, en la voz del Monseñor Mario Moronta, les había pedido a estos expresamente respeto hacia la gente que lamentablemente ha tomado la opción de irse de este país porque hay hambre y hay miseria. Tanto guardias, policías y militares en los puntos de control defiendan y protejan a los migrantes, respeten la dignidad del pobre y del que sufre, exigió Moronta. Aunque, según el diputado Valero, entre los caminantes hay también nuevos migrantes, coincide con otros expertos en señalar que entre las causas de esta nueva oleada destaca también el tratamiento terrible que dijo ya habían recibido los más de 100 mil retornados. Una vez que ingresaron los colocaron en los puntos de atención social integral y además un discurso xenofóbico de odio contra estos hermanos. Hacen que se sientan como extraños perseguidos en su propio país y si a eso se le suma lo que está ocurriendo con los servicios públicos, la inflación, la escasez, la falta de acceso a combustible y movilidad y eres un arma biológica como te catalogó el gobierno. Muchos optan por retornar a estos países. Así fue como dijo. Sin embargo, en su programa de este miércoles, el número 2 del chavismo Diosdado Cabello desestimó estas denuncias y aseguró que formaban parte de una supuesta campaña mediática impulsada desde la oposición contra el país. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última ola. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.